Quiero emborrachar mi corazón para parar un poco a mí Que más que amores somos un femenino y a qué barco para eso Adorrar antiguos besos en los besos de otra copia Si su amor fue flor de un día porque causé siempre mía esta gran preocupación Quiero por los dos mi compensar para olvidar mi obstinación Cuando vuelvo a recordar Me gustaba olvidar de escuchar sonrisa loca Y sentir junto a mi boca como fue hermoso un respiro Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorar ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste suerte veré con hermosas marcas de mi juicio Y me abandonó tu tango gris Quizás a ti te llena algún amor sentimental Lloro a mi alma de pantoche Sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy conmigo Y deseo para verlo de una vez Quiero emborracharme al corazón Para después poder brindar por los fracasos del amor No está aún que atrás de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como fuego Su respiración angustia De sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni rogarle ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Desde mi triste soledad De reina en las rosas muertas De mi juventud De reina en las rosas muertas 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 ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.